La problemática más actual es todo lo que es streaming ilegal, hay mucha preocupación en la industria, muchísima, y la mayoría de las consultas que recibimos hoy por hoy se ha asociado a eso. La verdad que trabajamos conjuntamente con la industria siempre para buscar soluciones sobre esta problemática, pero bueno, yo creo que hoy si tenemos que centralizar la problemática, las preguntas que vienen es por este tema. Digamos, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de las telecomunicaciones va de la mano y es directamente proporcional a la evolución de la piratería. O sea, el desarrollo tecnológico sigue para fines buenos, positivos, y también sirve para los piratas para desarrollar su negocio ilegal. Entonces sí, cada vez la tecnología obviamente mejora más, las telecomunicaciones mejoran más, y la peletería se torna más potente. Y la realidad es que nosotros siempre informamos sobre los canales oficiales, pero entendemos que hay ciertas circunstancias que van sucediendo, por ejemplo, lo que hablaba hoy en el seminario, es, por ejemplo, hago una búsqueda en Google y me aparece como primer resultado para visualizar un contenido, una página pirata, por ser una página legal, esto genera confusión en la gente, es indudable. Entonces, se genera esa problemática de cómo defino si un sitio es legal o no. Pero bueno, siempre nosotros como compañeros nos ocupamos de informar cuáles son los canales oficiales, lo hacemos suficientemente público como para que la gente tome conocimiento. En este contexto, ¿la lucha siempre va de atrás entonces? No sé si siempre va de atrás, no necesariamente. Sí, obviamente lo normal de la dinámica es detectar el problema para después atacarlo, pero bueno, también tomamos medidas como para que preveemos cosas, circunstancias que pueden suceder, para que no sucedan, obviamente. ¿Qué tipo de prevenciones se toma? Y tomamos prevenciones que estamos trabajando ahora, son medidas tecnológicas para evitar, por ejemplo, circunstancias que mostrábamos hoy, si vemos que, si estamos notando que el mercado pirata evoluciona de alguna manera, tomamos medidas tecnológicas para evitar que eso suceda. Normalmente tomamos medidas tecnológicas para lo que es piratería online, obviamente.